¿Cómo podés resumir, Matías, esta carrera en Tobai? Una carrera extraordinaria, la verdad que es re linda carrera, feliz por lo que pudimos hacer. Gran avance en la carrera y con la mayor felicidad que me doy el nivel conductivo que hubo hoy en Turismo Carretera, en el más alto nivel del automovilismo argentino, le pudimos dar al público una carrera extraordinaria. Muchas veces y todos queremos que las carreras sean buenas o sean mejores y no salen. Y hoy salió una carrera, después la voy a ver por la tele porque yo sé lo que vivía arriba del auto y en el caso mío me tocó una carrera peleadísima, ahí promediando el puesto 10, pero veníamos como que la queríamos ganar en esa carrera, tremendo, con Pernilla, con Werner, Canapino, Todino. Me olvido la lista de los pilotos con los que peleé porque todos fueron, así que re feliz. Y estás nombrando todos apellidos que luchen por el campeonato, o sea que el nivel ha sido muy bueno, no solo tuyo, sino del equipo y del auto. Re linda, me parece que se corrió muy bien, me parece que a partir del alineamiento que tuvo la CTC para ser estricto y como es castigar a aquellos que no permiten doblar por fuera, hoy tenemos este tipo de carreras, ¿no? La pista ayudó, el viento de frente ayudó porque los autos agarraban succión, entonces, nada, se reunieron todos los condimentos para que la carrera se dé como se dio, así que, como te digo, muy feliz, sobre todo lo que le dimos a la gente, porque a veces uno está en deuda con las carreras que son lineales y hoy fue una carrera extraordinaria. Con Werner en el tramo final, ¿al límite, pero dentro de los límites justamente? A Mariano le pareció que no, me lo vino a hacer saber al final de la carrera y está en todo su derecho, yo vengo adelante de él, me cierro para que no me supere y él se quejó de esa maniobra y me parece que fue a hacer un reclamo y está bien, digamos, porque los comisarios deportivos no pueden ver todas las vueltas, todo lo que pasa en todas las curvas con los 48 autos, así que hay cosas que se escapan y si a Mariano le pareció que la maniobra fue ilícita, está bien que haga el reclamo. De mi parecer estuvo bien, pero, como te digo, hay veces que uno no puede apreciar exactamente por el espejo 30 centímetros, si él alcanzó a poner la trompa, si no la alcanzó a poner, es muy finito, así que eso es lo que pasó. Gracias Matías. A ustedes.